hola y bienvenidos a otro capítulo de The Legend of Zelda Ocarina of Time aquí estamos con el Guashulink, estamos en la casita y en el capítulo anterior hicimos el templo de las sombras y conseguimos una vaca excelente, ahí también fui a buscar hadas para no morir otra vez como un imbécil esperemos que todo salga excelente entonces, al día de hoy tenemos que ir hacia el oeste de Hyrule para seguir avanzando en la historia a ver, vamos a hablar con Saria si tiene algún diálogo o no que decirnos ¿Quieres hablar con Saria, verdad? Si Link, soy Saria, ¿puedes escucharme? Si los seis sabios nos reunimos podremos aprisionar a Ganondorf, rey del mal en el reino sagrado pero para poder hacer un sello perfecto necesitamos al séptimo sabio alguien que conoces es ese sabio Link desde ahora viajarás entre el pasado y el futuro para despertar los sabios restantes sigue así, sigue así de bien eh no no ya eh alguien que conozco ese alguien que conozco ya lo fuimos a rescatar ahora ya no conozco a nadie más eh bueno vamos a llamar a Espona para ir más rápido vamos a llamar a Espona vamos a llamar a Espona al oeste por debajo creo que por arriba también sirve pero me vamos a ver ahí hay otro poe gigante para vender y si mal no recuerdo si conseguía los 10 poes que están repartidos aquí en Hyrule te dan una botella pero andar cazándolo a todo es un nah demasiado difícil en este juego porque ya de por si el arco me cuesta controlarlo y al caballo peor todavía vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí oye tú no vas a ir a la fortaleza te importaría encontrarlos y ver que están haciendo mis hombres mis obreros ahí si no pierdo nada hombre soy un hombre que corre errante eh no soy un hombre que corre errante he corrido por toda esta tierra en busca de competidores que tengan un verdadero instinto asesino vine aquí para correr a través del desierto encantado pero no es un buen momento quise volver al campo de Hyrule pero el puente está bueno puedes verlo desde aquí así que estoy atrapado en esta tienda no creo que pueda aceptar tu desafío por ahora jejeje jejeje que divertido vamos vamos eh tararam vamos a hacer de día la huella para escuchar el temazo de lo que el budo bueno ¿cómo voy a perder este tema? a ver a ver eecole vamos pues a la fortaleza fortaleza querudo esto es un insulto para todo ah pero me acuerdo que había un trucazo si si le disparabais a esos carteles te dan rubias pero parece que no 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 Sáquese Encontraste una llave pequeña ¿Has venido aquí para salvarme? Oh, eso es estupendo Soy un Ishiro, el carpintero Estábamos realmente interesados en unirnos A su grupo solo de chicas Pero nos encerraron solo porque somos hombres Ya no nos interesa más las Gerudos Son muy rudas Tres de mis compañeros han sido capturados Por favor, ayúdenles a escapar también Ok Buena rubia Y flechas Más rubias Entonces, ¿cuánto podemos avanzar sin que nos capturen? Como dije Allí Si mal no recuerdo A ver Ahora Ajá Mierda Puta la hueá Oh, Navi Te tenía encerrada aquí ¿Qué pasó? Chico estúpido Quédate ahí Y cállate Mis bolas A ver A ver Headshot Ahí otra Creo Exacto Exacto Vámonos Vámonos No sé si va más rápido o no Pero Pero La costumbre Aquí está más arriba Y si mal recuerdo aquí Ah bueno 50 rubias Pero Me Y esto de aquí Es una pieza de corazón Todavía no me corto esa hueá Así que no la vamos a sacar Hablo Spiderman Hey tú jovencito Aquí Mira por aquí dentro de la celda No tengo idea de donde vienes Pero Debes tener muchas agallas Para pasar por todas las guardias De por aquí Todos mis colegas carpinteros Están prisioneros En algún lugar De aquí Si nos hagas de aquí Te pagaremos el favor De alguna forma Pero sé cuidadoso Seguro que hay guardias Gerudo Rondando por aquí Oh Cuidado Ah no vimos la descripción Ladrona Gerudo Atácalo Cuando bajes su guardia Si no la derrotas Serás capturado La mejor pelea del mundo Jaja Está bien Tenemos la chave Eres un buen chico Gracias por venir a salvarme Soy Jiro El carpintero Esas mujeres son aterradoras Prefiero trabajar de carpintero Que unirme a ellas No puedo esperar a decirle adiós A este lugar Dos de mis colegas Siguen prisioneros Podrías tú Dos de mis colegas Siguen prisioneros Podrías tú sacarlos también Ahí sí Vamos a recargar flecha Porque 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 no Si es que nos dan flecha No nos dieron flecha Que pesados Vamos bien sortidos De rupias No se hagan flecha 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 Un pará Vamos a ver Ahí hay una muerte Que creo... A ver... Ah, parece que aquí estábamos y nos capturaron... Así es... Entonces ya vinimos por acá... Ah... Maldita sea... Mierda... Jajaja... Para darnos toda la vuelta de nuevo... Por si acaso... Maldita sea... Maldita sea... Maldita sea... No creo que ya no me va a hablar... Así que... Pero bueno... Le llegó a los flechazos... Jajaja... Aquí jugando con mi suerte... No me va a molestar... Así que... No me va a molestar... Así que... Headshot... A ver... Ya habíamos pasado por acá pero... Mmm... Para volver a subir... ¿Habían tres... Salido? Y a ver... Ya por aquí me estoy perdiendo... Ya no tengo tanta memoria de... Hacia dónde ir... Y aquí ya habíamos estado... Y esta otra... Era una salida... Por la que ya... Pasamos, ¿no? Claro... Salida... Entrada... Entrada... Salida... La misma... Aquí... Parece que no... Mierda... Por aquí parece que no hemos estado... Así es... Hey tu jovencito... Mira por aquí... En la salda... No tengo idea de dónde vienes... Pero... Debes ser muy... Debes tener muchas agallas... Para pasar por todas las guardias... De por aquí... Todos mis colegas carpinteros... Están prisioneros... En algún lugar de aquí... Si nos sacas... De aquí... Te pagaremos... El favor de alguna forma... Pero... Sé cuidadoso... Seguro que hay guardias... Gerudo rondando por... Algún lado... ¡Oh! Cuidado... Hice... ¡Ajá! 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 Saburo, ahí sí, el carpintero ¿Has visto a nuestro jefe? Probablemente se preocupado Tengo que volver con él inmediatamente Uno más de nosotros sigue prisionero Por favor, sálvalo Saburo, saburo Ojo Ok, maldita sea Bueno, entonces Me voy a pasar ahí Ahí Y... Égole Vamos a... Creo que queda una puerta por la que nos hemos pasado Y parece ser que es la última que falta Vamos a ver Creo Creo Que está Aquí Creo que está Parece ser que sí A ver... Tiene el límite de tiempo Cuando las paralizas Y se vuelven a levantar Hey, tu jovencito Por aquí Mira por aquí dentro de la celda No tengo idea de dónde vienes Pero debes tener muchas agallas Para pasar por todas las guardias de por aquí Todos mis colegas carpinteros Están prisioneros en algún lugar Si nos sacas de aquí Si nos sacas de aquí Te pagaremos el favor De alguna forma Pero sé cuidadoso Seguro que hay guardias de gerudo Rondando por algún lugar de aquí Oh, cuidado ¡No! 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 Lloramos la última chave Termine Temía que fueras a olvidarte de mí Ahora soy libre Gracias Soy Shiro El carpintero Por haberme rescatado Te diré algo interesante sobre mí Sobre los gerudo Sobre el desierto Que escuché hablar de los gerudos Ellas dicen que para cruzar el desierto encantado Necesitarás el ojo de la verdad El coloso está en la parte más lejana del desierto Bueno, voy a regresar ahora Mi tienda Mi tienda cerca del valle gerudo Mi tienda está cerca del valle gerudo Así que ven alguna vez Puede que nos encuentres algo Puede que encuentres algo de ayuda allí ¡Adiós! He visto tu gran trabajo Has superado las guardias aquí Debes ser un gran ladrón Solía pensar que todos los hombres excepto el gran Ganondorf Eran inútiles Pero ahora que te veo No pienso Ahora que te he visto No pienso hacerlo más La inminente La inminente Naboru Nuestra líder Me puso al mando de esta fortaleza Naboru es la segunda del mundo Tras el gran Ganondorf El rey de las ladronas gerudo Su cuartel general está en el templo espiritual Al final del desierto Dime ¿Quieres ser uno de nosotras? ¿Eh? Muy bien, entonces Ya eres parte de nosotras Toma esto Con esto tendrás libre acceso a todas las áreas de la fortaleza Obtuviste la tarjeta de membresía gerudo Podrás entrar al campo gerudo de entrenamiento en su guarida Nice Desde ahora eres libre de entrar y salir, por favor Por favor, vea la reja que da al desierto Encontrarás el templo espiritual Donde vive la inminente Naboru Afuera, en el desierto Tengo entendido Que la paleta de colores de esta tipa Va de acuerdo con la paleta de colores de Link Así es Se conviene ropa igual que nosotros Interesante Ya me acuerdo que aquí hay un minijuego Para aumentar la carga máxima de flechas Entonces Pero como digo No... Ni cagando creo que lo voy a hacer Pero intentémoslo una vez A ver que tal va ¿Se pone? No, no me voy a hablar El desierto Ahí fue donde nació Garondorf El rey maligno Si vamos allí Quizás encontremos algo Si Primero Primero Quiero Ver Que tal nos va en el minijuego Para ver si podemos llevar más flechas Ahora ¿Con qué tipo tenía que hablar? Parece que era esto Hey forastero Tienes un fino caballo No sé dónde lo robaste pero... Está bien ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices de competir en el tiro con arco a caballo? Una vez que el caballo empieza a galopar Dispara a los blancos Con tus flechas Veamos cuántos puntos puedes hacer Tienes 20 flechas Si consigues 1000 puntos Te daré algo muy bueno Mmm ¿Quieres intentarlo Por 20 rupios? Oh yes Vamos a ver qué tal Nos va Ya Pasamos de pana 60 ¿Qué tal si te vas a arrancar? No 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 jaja tienes mucho que mejorar novato quieres intentarlo por una por fin te rupias? si, si, si ya vamos a ver mierda ¿me vale? oh oh diablos ya 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 si, si, si va en gacha ya no estoy tan mal podría haber estado peor mierda creo que termine igual que andan antes bien bien fantástico eres el maestro definitivo te daré este objeto una vez que lo tengas equipado lo único que se puede mejorar es uno mismo la puta madre la puta madre frastero eh campo de tiro bienvenido a nuevo record 150 debería haber leído cuanto debería haber hecho vamos a suponer que van a ser 1000 de nuevo mmm podría haberlo hecho mejor mmm no sé si puede ser 2000 ween tal vez ah parece que si son 2000 ween ah conchas ween eso todos son 700 720 mmm piola NO no Mierda Ah, eso es lo mismo Ah, ¿qué estoy haciendo? Déjenme salir No Mierda 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 ¿Cuánto fue eso? Pero One Cilabra Ya, ahora sí Última Última Raios, tal vez era 1500 Si, si, si No Y cual era? A ver, novato lo está haciendo muy bien, 1500 Ya, no es tanto, igual se puede Listo, ya la cagué Ah, fue como la wea Como la reerenda Otra vez Ya Está bien Está bien, está bien, está bien Se lo hubiera dado a 100 Ah, weón, se lo hubiera dado otra vez Al 100, weón Hubiera estado bien Me voy a gastar toda mi plata aquí, weón Raios Raios Vamos a ir derechito al centro Gracias, juego Llevo media hora En esta wea O tal vez 15 minutos ¿Mm ¿No? Eh Nah Nah No, la puta madre 50 A ver A ver. Ya me perdí. Nice. Eh. Salió muy mal. A ver. A ver. Hmm. Ya. Ya. Diablos. Perdí un. No sé yo, pero esa huella va a impactar. No sé yo. 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 A ver. No sé yo. Lo logramos. Vamos a guardar, porque nunca más me sale sal caga. A.F. Pero acá mira, buscaba yo. Campo de entrenamiento grudo. Solo miembros registrados. Este es el campo de entrenamiento grudo. Membresía verificada. Un intento de 10 rupias. Me engache. De acuerdo, tomaré tus 10 rupias. Haz tu mejor intento. Ta ta. Chop chop. A ver. Si puedes operar las pruebas de estas cámaras, entonces estarás calificado para poseer nuestro tesoro secreto. Venza a los enemigos con límite de tiempo. Una Stalf. Espérate, me la arena es la guía. Ah, si. Interesante. Una llave pequeña. Nice. Reúne las joyas de blanco evadiendo trampas y peligros. Y tenemos dos minutos y medio. O sea, un minuto. Un minuto y medio del límite. Nice. Most Sheis Es hot. Mestos Atención. 2 malditos límites de tiempo casi que pesado sin los objetos necesarios uno será confundido por los misterios imposibles creo que en el martillo también aquí voy a invocar al espantapájaros siga los ojos de la estatua a ver ojo casi tenemos dos llaves ok parate desbloqueamos esa puerta ¿cierto? si perra esa mierda no pasa nada o tal vez tampoco ¿entonces qué huevo? una hada gorda tampoco encuentro un pasadizo secreto aquí corazones nice Más flechas y esta cagada se va a sanar el templo del fuego, así que ¡pam! ¡Ajá! Nada, se hagan las tabas porque es exquisita es. Entonces este supongo que será para... ¡Exacto! El interruptor era para el fuego. ¡Nice! Otra llave que todavía no hemos usado. Cruza el mar de fuego y supongo que hay que agarrar esas monedas de plata. A ver... ¡Para-ra-ra-ra-ra! ¡Nice! ¡Ay, me lo asusté! Pensé que me iba a caer. ¿Alcanzará ya? No. Ah, mira, hay un switch. Nice. Y... Me imagino que iba a tener tiempo la web. ¿Cómo llegar ahí sin matarme? Porque parece que por la distancia ni... No llego. Ah, sí, sí. Tenía tiempo. No llego. No llego. No llego. No llego. No llego. No llego. Entonces el camino debería ser... ¡Pero! ¡M unед rezo! Pero por lo menos quedado guardado... El... ¡El puzzle que hicimos! Y había una llave aquí. Vamos a ver... ...la llave. Nice Y por el momento todas las llevas que hemos estado consiguiendo son para esto Casi paso cagando abajo ¿Qué tenemos aquí? Recoge las gemas sumergidas Ok Y las botitas como no Como ni hasta las botitas de mierda Y no podemos hacer nada hasta que toquemos fondo Au No, no, no Sáquense, sáquense No Esta madre No, 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 no No sé por qué creta me dan flechas si ni siquiera puedo ocupar el arco abajo del agua Podrían darme corazones Ya, pero entonces Esto me recuerda al minijuego del Twilight De la rupia O sea, de la rupia O sea, de la rupia, de la... De la estrellita Para ser famoso A ver... Ahí Nice Creo que esto es más o menos lo mismo Casi No hay más Queda solamente esa Vamos a sacarnos las botas Vamos a empezar a flotar Y claro, avión rápidos Nice Ahora Seguro a salir de aquí Y el pitido Ah Maldita sea Otra llave Nice Casi Pasamos cagando Pero por qué no saltó Hermano Link, por la concha de tu madre Por qué no saltaste Qué bueno Venza a los enemigos Con límite de tiempo Oh re Esos son Dinolfos Utiliza bien tu escudo Y pelea con las técnicas De mira Z Sí Mi escudo El escudo Que siempre he estado usando Claro Ese escudo Au Y otra llave Gracias juego Por satana mal Pero Coño Ah Aquí Volvemos a la entrada Y mira Un ojito Nah Flechas Y cinco rubias Qué lindo Si deseas Adquirir nuestro tesoro oculto Debes esforzarte En obtener las llaves ocultas En cada cámara Ah coño Y otro cofre Tengo un leve recuerdo De cómo carajo Se resolvía Esto Ahí está Eso Supongo que es una llave También Opulento Apulento Lo que perdimos No sé si era necesario Conseguir todas las llaves Para llegar Para llegar al tesoro Ojalá Ojalá Que no Pero parece Que va a ser Que sí Maldita Más flechas Más flechas De lleno Ah no Bacán No eran necesarias Todas las llaves Obtienes Obtienes las flechas De hielo Ponla en C Y con tus flechas Serán reforzadas Si aciertas Con tu objetivo Se congelará Estas flechas Mágicas Solo se concede A quien complete El difícil Entrenamiento De las querudas Úsala con orgullo Entonces Conseguimos Lo que queríamos Vámonos A la B Guardamos Estamos de pana Parampam 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 Farampam Farampam Forastero Eh Forastero Eh Forastero Detrás de ti Imbécil Un Forastero el desierto, ahí fue donde nació el lugar antorfero de agua, te dije esa hueá eh novato, te adentrarás en el desierto abriré esta puerta para ti, pero no podrás cruzar el desierto si no pasas las dos pruebas la primera prueba es el río de arena, no podrás caminar para cruzar ese río, al cruzarlo siguen las banderas que colocamos ahí la segunda prueba es el fantasma guía aquellos sin los ojos que pueden ver la verdad, solo estarán regresando aquí vas a ir de todas formas, verdad no te detendré, adelante chup chup ajá ahora me mato ok, este carterito desierto encantado si persigues un espejismo el desierto te tragará solo un camino es real nice vámonos a la mierda vámonos a latinoamérica vamos a México ok, poco lento entonces aquí nos decían que siguiéramos los potes con banderines que serían estos todo aquel imprudente que no se aventura en el desierto que se aventura en el desierto que visite mi tienda venta de alfombra no me interesa por ver, total ya vamos a terminar el capítulo por acá entonces dice que es para acá ahí está bienvenido vendo cosas raras de todas partes del mundo y se las vendo a todos la oferta especial de hoy es un peligroso objeto que corre terrorífico no te diré que es hasta que ve el dinero aquí qué tal 200 rubias me suena a un objeto que corre pero 200 rubias ya venga obtienes bombchus muchísimas gracias lo que vendo son bombchus la marca que te guiará el templo del espiritual es la bandera que está saliendo a la izquierda de aquí en total vamos a conseguir rubias así que da lo mismo y voy a sacarme estas cagas de botas que no me gusta que banderín es allá ahí está el otro y para la izquierda y derecha nice a ver carajo nice no me dejan ser pulento no me dejan ser hardcore ah perdimos nada verdad supongo que gastará menos magia que el otro que el fuego de dino parece nice corazoncito rico oh vení para acá esclavizarte un nada esto oh es todo negro entonces decían que la otra prueba era el fantasma guía pero que solo los ojos el ojo que podía ver la verdad por la chucha es lo que nos permitía avanzar en la prueba ahí está aquel con el ojo de la verdad será guiado al templo espiritual por un fantasma seré guía en tu camino pero regresa pero regresar no jugaré te mostraré el único camino para ir así que sígueme y no te retrases no sé leer we entonces solo nos va a decir dónde ir pero no como carajo regresar oh no supongo que si nos golpean perdemos el ojo o si no no hubieran puesto estos enemigos aquí precisamente después vamos a ver su descripción la puta madre hermano en serio me hiciste dar una vuelta en círculo que bonito que bonito los pájaros ahí estáticos desierto coloso ahí está liber observa sus movimientos cerca de de cerca y se irá si conchetumare arena de mierda que se me entierran las patas no dan rubia no dan corazones algo y algo porque se fueron vuelvan putos mira ahí hay una grida en la pared vamos a ver que que es ya se ve no sé en alguna pared normal vamos a poner una bombita que oh manchito me está incómodo sigue porquería tocaste la ruido de celda bienvenido soy la granada de la magia te daré un poder mágico tómalo por favor a este azul obtienes el amor de nairu invócalo y creará una poderosa barrera protectora es una magia defensiva úsalo con c el amor de nairu solo tiene el efecto de por tiempo limitado utilízalo bien cuando estés cansado a causa del combate ven a visitarme jajajaja jajajaja ah vámonos el desierto coloso otra vez me acuerdo me acuerdo que en el celda 1 este enemigo oh que eran jodidos pero aquí no no se ponen tantos problemas también puede ser por el puede ser por la espada vigorón quizás esta buena la habíamos visto guay destruyelo antes de que vuela hacia ti meh meh ah ahí sí ah una piedra bichito A la vez. Llegamos al templo del coloso. Templo del espíritu. A ver. Si quieres llegar al pasado, deberás regresar aquí con el corazón puro de un niño. ¿Qué? Ah. Si quieres viajar al futuro, deberás regresar aquí con el poder de plata del pasado. Y si quieres viajar al pasado, voy a viajar con el corazón puro de un niño. Sáquese. Nice. Nice. Espérate. La cruda nos dijeron que Naboru estaba aquí. Esa hueá no la pueden mover porque es muy grande. O sea, si que viene y me apuro, voy a viajar para acá. Oh, no. Pasado, presente y futuro. Ah, futuro. No, dijo I. La espada maestra es un barco con el que puedes navegar por la corriente del tiempo. El puerto de ese barco está en el templo del tiempo. Para restaurar el desierto coloso y entrar al templo espiritual, debes viajar por el flujo del tiempo. Escucha este, Requiem del Espíritu. Esta melodía traerá a un niño al desierto. Toca el Requiem del Espíritu. Aquí viene mi canción favorita de todo el maldito juego. Pero voy a tener que estar hablando porque... Copyright. Para que no se pongan hueones los de Nintendo. Si es que. Por si acaso. Has aprendido el Requiem del Espíritu. Sigo sin entender qué mierda es lo que quiere hacer Link con Chek. ¿Por qué siempre se le acerca? Tal vez porque Link no tiene habilidad social. Fue en todo caso. Hermano, que hueón. Si lo veo desde el punto de vista... Link nunca ha tenido un amigo verdadero. Así como decir un amigo amigo. Bueno, era un mejor amigo. Porque Saria sería su mamá. Vale. Vamos a... Ahí sí. Viajar al Templo del Tiempo. Así es. Y... Ya llevamos una hora con 10 minutos. Así que con el capítulo de día estamos. Vamos. Vamos a... Transformarnos en un niño. Y a teletransportarnos. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Nice. El Requiem del Espíritu. Viajar al Templo del Coloso. Desierto del Coloso. Weón. Bécil. Desapareció el suelo. Desapareció el suelo. Ajá. Idiotas. Un chiquito. Ahora son un saltamonte. Y eso. Vamos a dejar el capítulo de hoy día. Hasta acá. Así que... Gracias por pasarse. A los que se pasaron. Y nos saludaron. Denle like a seguir. Es gratis. Y así no se pierden el próximo capítulo. No. No se puede. Me gustaría hacer como carajo hacerlo. Pero no... No sé. A ver. ¿A dónde era? Ahí. Portamiento. Ojo izquierdo. No me sale. Qué bueno. Ah. Y por si de eso. No estoy usando la cámara. Así que... Por eso el balsak está tan duro. Y solo habla. No me hay pestaña. Nada. No sé. Cualidad. Configuración avanzada. Usar... Expresión. Cualidad. Ojos. A. Ojos izquierdo cerrado. A ver. Nada. No sé nada. No sé cómo mierda hacerlo pestañear. Solo respira. Parpadea. Y eso. F. Hasta luego. Gracias por ver. Y yo. Te lo dios. Y así. Justamente empezaron a comentar justo cuando estaba terminando el video. Gracias. Gracias. Gracias, Verón Donner y Wolfer. Hasta pronto.